Bienvenidos una vez más a este su canal En esta ocasión vengo con este plato de Moira Es el plato número 3 y este es el nombre Este viene en un sobrecito así Y igual por la parte de atrás viene la instrucción Gracias por ver el video Y bueno estas son las imágenes del plato número 3 Como pudieron ver estampan muy bien No tuve problema con ninguna de las imágenes Están los platitos están muy muy bien grabados Miren están y están súper padres Y también una de las cosas que me gusta es que vengan en su sobrecito Ok así que bueno Espero y les haya gustado No olviden regalarme un like Suscribirse a mi canal Compartir y nos vemos hasta la próxima Bye